Y bueno, larga la espera para la final del fútbol mexicano. Pero bueno, así se resultó el calendario, así que bueno. La agonía dura mucho, pero bueno. Hacemos una pausa, José Luis. Vamos, Katia, una pausa. Les dejamos el resumen y corte, ¿no? Y corte, no se vaya. Ahí están las imágenes que son noticia y de esto el clima. Vamos al clima contigo, Catalina. Muchas gracias, José Luis. Vamos a cambiar totalmente de tema, ya que es viernes y le presentamos las recomendaciones de cine con nuestro compañero Rolando Martínez. Disfrútenlas. Pues ahí está la cartelera, la verdad es que vale mucho la pena. Aproveche el fin de semana. Y felicidades a Rolando y a todo el equipo de cine por este aniversario. Y con esto cambiamos de tema y del cine, vamos a los deportes. Vamos a los deportes, Katia. Señor Tello, adelante. Aumento un corte. Hacemos una pausa, 8 con 2 de la mañana. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, me encuentro a este lado del estudio, ya que esta mañana nos acompaña en el estudio la maestra Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Y también se encuentra con nosotros el maestro Yasmani Hernández, director de la Compañía de Danza del Estado de México. Y nos tienen una importante invitación, así que quédense con nosotros para cerrar el año como se debe de mantenerles largos bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Pues platíquenme de este gran espectáculo navideño que van a tener y sobre todo uniendo fuerzas. Así es. Bueno, ya se ha convertido en una tradición. Es el segundo año que la Secretaría de Cultura ofrece este... Porque en esta ocasión va a tener tres partes el concierto y en una parte, conjuntamente, algunos números juntos. Entonces, que llegan las fechas y todos los que nos ven, nos acompañan. Pues sí, claro que sí. Bueno, pues... Platícanos de esto. Claro que sí. La primera fecha es el 14 de diciembre. Trada libre. Deben temprano para que puedan entrar. Por supuesto, porque el año pasado hubo una cola enorme y esperamos que... De todo, pues, de este sentimiento navideño. Exactamente. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos conmigo en esta mañana. Gracias a ustedes. La invitación está hecha, así que no se lo pierdan este magno concierto. Muchísimas gracias. Felicidades. Y yo los invito a hacer una pausa. Regresamos con mucha más aquí a Mexiquense Noticias. Y esta mañana nos acompaña en el estudio el director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, el maestro Gerardo Urbán. Es un gusto tenerte en esta mañana en Toluca, que vale la pena asistir y hasta unos días. Así estamos muy, muy contentos. Nos venimos de tres días de... Cantas en familia y qué mejor que sea en la catedral con este sonido que me imagino que te debe poner la piel chinita. Es espectacular. Es el tradicional concierto de Navidad de la ciudad. La ciudad lleva 16 años haciendo UNE. El jueves anterior, así dice la tradición, el jueves anterior a la Navidad, se reúne toda la ciudad para festejar, celebrar y preparar precisamente la Navidad. Es un gran, gran concierto. Es a las 19 horas en la catedral de Toluca. La entrada es completamente libre y gratuito. Para que digan temprano y puedan entrar, tengan un buen lugar. Yo no me imagino lo que debe de ser estas 200 personas haciendo vibrar y siendo uno al final de cuentas. Vemos imágenes. ¿Cómo es el reto? Son 16 años. ¿Cómo es prepararlo y cómo es romper las expectativas? Bueno, con la cartera mexicana se nos vamos. Cati, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo y gracias a usted por su sintonía. Lo esperamos el lunes en punto de las 6.30 para arrancar bien la semana. Recuerden que el sábado con Monterrey. Mañana, mañana, Rayados de Monterrey en el debut de Mundial de Clubes también como parte de la agenda presupuesto deportiva para este fin de semana. Oyo, gracias. Muchas gracias, chicos. Pase buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Pásenla bien. ¡Gracias!